Los diputados del PAN estamos seriamente preocupados por lo que está ocurriendo en la alcaldía Miguel Hidalgo y que con seguridad se está replicando en otras alcaldías. Nos alarma que en plena crisis un programa tan sensible esté dejando de cumplir con su objetivo primordial. Pero también estamos preocupados porque si las finanzas de la ciudad no están bien y se está hablando de recortes y ajustes presupuestales, es imperativo e imperdonable que cifras millonarias que deberían de usarse para la población que sufre mayor marginación terminen en manos de los privados que operan estas empresas de vales y no en manos de la gente más necesitada. Si se van a dar programas sociales, se asignen de manera universal y no se anden dando embales que se presta que les anden cobrando comisiones. Además se sabe que hay comerciantes que son consentidos. Los programas no pueden seleccionarse para unos y dejar a mucha gente fuera. Por eso pedimos que se cumpla con la ley y que se garantice que los programas llegan para todos. Gracias. Gracias.